Sí, seguimos hablando de las... de las aries. Sí. Sí. Sí, es increíble. ¿Qué opinan? ¿Quién opinan que va a ganar? ¿Quién va a ganar? Yo opino que va a ganar... No. Mauricio o Zuleika. Yo creo que... A ver, Margarita. ¿Y tú, Rigo? ¿Lamba o Mauricio? ¿Y tú, Rigo? Y ahora es que de verdad, de verdad, ni sabes quién va a ganar. ¿Quién va a ganar? No, no sé de ti, tío. ¿Pero cuál es tu favorita? Uno. ¿O tu favorita? ¿Quién? Zuleika, Zuleika o Mauricio. Mauricio o la nada. El que está ganando millones son los que están cobrando ese show ahí de televisión. Estamos en la misma. Ese programa está más malo. Él está abriendo los comerciales. Malo, malo. Como 20 horas en comerciales. ¡Guau! Los más fieles clientes aquí, viendo comerciales. Oh, wow. Mira ese que tiene todo. ¡Guau! ¡Qué buenos comerciales! ¡Ey nomás! ¡Ey nomás! Mira, es lo que te faltaba, Red Bull. Un anuncio de Red Bull. No parpadean. Tordemos tiempo. Porque quieren ver quién va a ganar. Mauricio o... Lambada. Zuleika o... Lambada. Lambada. Y mi compadre Miguel ese que de verdad sabe, pero no quiere decir. No quiere decir. Es que sabe de verdad. No quiere decir. Solo se puede. Mira, hasta me dio sueño porque no me dicen quién ganó. Lo está grabando el programa, lo puedo apagar y mañana va a ver. Puede verlo. Ya está grabando, está grabando ahorita. ¿No lo puse a grabar? No, lo puse a grabar. Para verlo de nuevo cuando venga. Tiene lo que le gustó tanto que la quiere volver a ver. Yo empecé a grabar después de los comerciales. Ya voy para tres minutos grabando. No, pero se puede grabar en la tele, ahí mismo. ¿Cuánto tiene comerciales? Yo voy para tres minutos grabando esto. Y sigo grabando. Ya pasó de tres minutos. Sigue grabando. ¡Wow! Un comercial dinero. Más dinero. Jeffy, ¿tú sabes quién va a ganar? Ya está. Le pude más. Grabé toda la serie de esta. ¿Tú grabaste toda la serie esta? Ya le puse. ¿Esta serie? Sí. ¿Pero ya se acabó? ¿La pusiste desde el principio? ¿Se puso de auto? ¿Eh? Digo, ahora son sonidos. ¿Ya pa' que los grabamos y se acabó? Sí. ¿Se acabó el programa de verdad? Cada vez que venga Rigo. ¿Cuándo venga Rigo, qué va a haber? ¡Ay! No. Oh. Ahorita van a decir quién ganó, ¿sí? Sí. Ya, ya. La gran emoción. ¿Quién va a ganar? Silencio. ¿Cuánta emoción? Perdón, perdón. Ya, perdón. ¿Estás rima? Estoy leñando, ya, perdón. Ah. Bien, después de lo último. Cuando niña no vamos a saber. ¡Ay! No vayan a parpadear. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!